muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuario FA y vengo con un paquetito luego un boxing aunque ya sabéis lo que es porque lo tiene que poner en el vídeo pero bueno aquí lo tenemos que acabamos de recogerlo muy bien pues aquí tenemos el paquetito esto es importante también aunque no hagáis un vídeo para youtube es importante que lo hagáis porque yo por ejemplo esto yo creo que es de cristal no sé si es de cristal o es de plástico pero imaginaros que es de cristal y viene roto para que vea el vendedor vale que que está cerrado completamente que lo voy a abrir delante de él y hago un vídeo yo lo que pasa que lo voy a abrir así si es que puedo vamos a ver a ver cómo viene y ya no viene nada más viene bien con esas minitas esas vale y ya se queda en esto muy bien vamos a abrirlo es que lo estoy haciendo con una mano vale más más de uno que hiciera yo verlo ahí con una manita bueno ahí está en lo que yo me lo esperaba más grande pero tampoco para que lo quede tan grande bueno ya no viene nada más no me ha echado regalito ni nada saboreo eh tío bueno vamos a montarlo bueno pues ahí lo tenéis montado el platito abajo y el tubito de afuera o sea y el tubito encima que sale por fuera ya está sin de fácil sencillo que pasa ahora tengo un problema que sólo tengo uno y tengo tres urnas así que no sé qué voy a hacer eso sí ha venido muy rápido tan rápido que lo pedí cuando tenía una urna y ahora tengo tres así que imaginaos lo que ha tardado ha tardado más que que mismo en darme la razón pero bueno ya está aquí y ya no lo averiguaremos vamos a dejarlo para este de momento y así se puede pediremos más vale no ha salido 7 pavos creo es carísimo pero por pagar 7 por pagar menos por pagar 7 pavos matado dos años y 8 meses ha tardado mucho la verdad su función bueno lo sabéis ya para alimentar vamos a hacer la prueba con este granulo vale lo echamos por aquí estamos por aquí y hoy pin 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 esto lo que pasa es que tarda en bajar un poquito vale pero como veis baja hoy qué bonito mira 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 cómo va cayendo y aquí se ponen las gambitas ta 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 que lo tiene que haber puesto donde tengo gamba es que hay menos gambas que están las gambitas aquí hay más gambas aquí hay más gambas veis van cayendo ahí ya está esto te evita también mucho las planarias vale porque cae la comida aquí y no se alimentan las otras planarias mira se me coló una gamba ahí tío que yo no sé cómo se ha colado esto ahí por ahí ya no lo he visto ya se ha perdido yo no sé ah mira ahí está mira ahí está yo no sé este acuario estaba vacío aguantar ciclado habrá faltado de 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 esta una ha faltado a esta y es una cría porque antes era hasta más chica y aguantar ciclado los cambios porque le he hecho un cambio de grava lo aguantar cuando digo mira la gambas para que luego digan que las gambas son delicadas o mira esa cabeza gamba delicada no es de luego es una máquina de gamba bueno pues ahí lo tenéis vale y sin más bueno es un vídeo cortito un unboxing tampoco me enrolla más espero os haya gustado si queréis saber dónde lo he comprado me preguntáis o yo os dejo el enlace y nada al más de paciencia para que os llegue o pagáis un poquito más para que os llegue antes unos 10 o 12 euros los hay también muy baratos que llegan antes y nada yo estoy contento de lo y más cuando me ha llegado que ya ni me acordaba venga chavales pues nada si os ha gustado darle like comparte no te lo que es patina más y suscríbete si no estás suscrito y si estás suscrito gracias vale venga hasta el siguiente vídeo chao chau